Este repunte de contagios obligó al gobierno japonés a decretar el cuarto estado de emergencia en la ciudad en lo que va de la pandemia y al comité organizador, como sabíamos ya la semana pasada, a anunciar que ni siquiera va a haber público local, directamente sin público van a ser los Juegos Olímpicos. Este cuarto nivel de alerta que aplicó Tokio empezó el lunes y va a seguir hasta el 22 de agosto, es decir que va a abarcar todos los Juegos Olímpicos, no lo van a frenar antes de que terminen. La gobernadora de Tokio dijo el jueves que... Todo mal estos Juegos Olímpicos, todo mal. Es lo peor, es lo peor, van a ser históricos claramente. La gobernadora de Tokio, como decía ayer, dijo que la mayoría de los enfermos graves y hospitalizados son personas que rondan los 50 años y jóvenes, los cuales son los que están mayormente hoy en día excluidos del plan de vacunación. ¿Por qué? Porque al igual que muchos países en Asia, la campaña de vacunación japonesa va muy lenta, aunque se aceleró a mediados del mes pasado en un intento desesperado del gobierno de impulsar la tasa de vacunación antes de los Juegos Olímpicos. Según cifras oficiales, solamente el 19,7% de una población de 120 millones de personas recibió las dos dosis de la vacuna, lo cual sorprende para un país del primer mundo. Japón tiene las... o todo esto está relacionado específicamente porque Japón tiene las tasas más bajas de confianza en las vacunas en el mundo. Esto lo dijo The Lancet, que analizó la confianza en las vacunas de 149 países, más allá de la de COVID, ¿eh? Desde el 2015 al 2019 y menos del 30% de las personas en Japón estuvieron de acuerdo en que las vacunas eran seguras. Menos del 30%. La resistencia de Japón a las vacunas tiene que ver con algo que ocurrió en la década del 70, cuando dos bebés murieron dentro de las 24 horas posteriores a que se hayan vacunado por la vacuna combinada de la difteria tétanos y la tos ferina en ese momento. Y cuando ocurrió esto, solamente el fallecimiento de estos dos bebés, la vacuna se suspendió temporalmente, pero la confianza ya directamente se terminó perdiendo. Después de varios años de eso, las tasas de vacunación infantil bajaron, lo que provocó un aumento de los casos de la tos ferina, justamente que era por lo que se estaban vacunando. Y más recientemente, por ejemplo, en el 2013, Japón agregó la vacuna contra el virus del papiloma humano, el HPV, que conocemos nosotros. Exactamente lo que empezó a, o sea, que está dentro, o lo puso dentro del calendario nacional para proteger a las mujeres contra el virus de esta transmisión sexual. Pero los videos de las mujeres o las niñas que supuestamente sufrían reacciones inversas, adversas, perdón, empezaron a circular en YouTube, lo que llevó a eliminarla del programa de vacunación nacional. O sea, había tanto video y tanta circulación de información, falsa, lógicamente, que estaba relacionado con esto, que llevó a tener que sacarlo de las vacunas obligatorias. En este contexto de los Juegos Olímpicos, la primera delegación que presentó casos positivos fue la de Uganda, cuando aterrizó. Sí, aterrizó en el aeropuerto de Tokio el 20 de junio. Y le trajo, ya estaba con COVID. Y ahí le detectaron casos de COVID. El equipo femenino ruso de Rugby 7, Seben... El equipo femenino de Rugby ruso... Debe ser picante. Mirá gente que me va a golpear feo. Sí, también están en aislamiento después de que se reportaran algunos casos dentro de lo que había sido su delegación. Lo mismo pasó con la selección masculina de Sudáfrica también, de Seben, al encontrarse un caso positivo en su vuelo hacia Tokio. Pero bueno, a pesar de las medidas estrictas que están teniendo, el uso obligatorio de barbijo en todo momento, someterse a pruebas de COVID todos los días, la imposibilidad de cantar el himno en voz alta, es decir, no se puede hacer eso, los expertos temen que no sea suficiente y que el continuo movimiento del personal que está generando todo esto haga que los casos incluso aumenten durante los Juegos Olímpicos. Esto es una pésima noticia desde hace ya un año y medio para Tokio, lógicamente, cuando se presentó la candidatura en el año 2013, que estaba compitiendo con Estambul para ver quién era la sede, aspiraba a que Tokio y que estos Juegos Olímpicos fueran como un renacer económico después de lo que había pasado en el 2011, el terremoto, el tsunami, el accidente nuclear, todo lo que había atravesado Japón, era como su expectativa estaba puesta en esto, algo que no va a ocurrir y los líderes, los distintos gobernantes de Japón y de Tokio estaban esperando que el hecho de atrasarse un año también ayudara a poder contener la pandemia, poder contener los números, bueno, no, están en uno de sus peores momentos, paradójicamente los Juegos Olímpicos van a ser en la peor ola de contagios registrada en este lugar y el 78% de los japoneses se opone a la celebración de los Juegos Olímpicos. ¿Cuánto? El 78% se opone solamente, o sea, son un poco contradictorios, el 78% se opone a que se hagan los Juegos Olímpicos, pero el 30% solamente confían en que las vacunas son seguras. Chicos, las dos cosas no se puede, o apuestan por las vacunas para que se haga, o si no se quieren que se hagan los Juegos, vacunense. Así que, de alguna manera, esto es lo que está pasando a una semana de los Juegos Olímpicos, uno claramente de los más especiales que va a tener la historia del deporte.